Bueno, esta finca la habíamos visto, estaba en un precio que yo había comentado no estaba correcto, la sacaron 225, bajaron a 180, 170, es una finca llana de más de 4.000 metros en cielo, pero ahora ya se ha abierto con la propiedad y no la había anunciado porque no consideraba que era el precio correcto, pero ahora ya ponen en 125.000 el lote, y entonces el lote, en donde podemos sacar tres muy buenas fincas llanas en cielo, estamos a 10 minutos por el cielo y por ese camino llegamos a Gijón, entonces esta parcela sí considero yo que tenemos que sacarla. Como vemos es llana, tiene muy buena ubicación, es Sula Villa, estamos en un llano, en donde por lo tanto estamos norte, sureste y oeste, estamos a vientos en el sentido de que tiene luminosidad, nadie nos va a quitar la luz porque por delante va la carretera, luz y agua, lógicamente estamos en casa, y la parcela sí, ahora sí, en ese precio, en 125.000 euros, considero que el total de la misma, vamos a echarles alrededor, ideal para una familia, fijaros qué perspectiva, podríamos sacar tres construcciones, sería ideal para un padre, una familia o que quiera tener una gran parcela, el poste de comunicaciones no me importa, podríamos cambiarlo, y ahí os dejo el vídeo, de que ahora sí, sacaremos esta venta ya de esta parcela para segregación, además que sacamos cornellana, de acuerdo, sacamos otras parcelaciones en la zona de llanes y en revés allá.